hola mis amigos, acá estamos haciendo un vídeo estamos haciendo un vídeo de los huequereques ahí lo van a ver, se van a matar de la risa con los hueques, con los huecos, huecos nosotros no somos ya, pero son otros, ok, empezamos son unos hueques, hueques ahí están corteza de pizza ¿qué? corteza de pizza ¿qué es su corteza? en la parte de acá de la pizza ah, sí, ¿la orilla? sí ahí están los huequereques huequereques de 2014 ¿cuál es de 2015? 2015 ya pasaron en 2013, en 2012 y en el año 80 o sea, estamos en el año ¿qué viene a levantar el dedo? saca la cara huequereques de 2014 bueno, acá estamos persiguiendo a los huequereques de 2015 me equivoqué es que pasa el otro huequereques y el otro huequereques 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 por abajo huequereques por arriba huequereques por al medio esto lo metís por la R es que eso no rima tengo mucho cuidado ¿por qué? no hagas nada no hagas nada no te muevas no hace nada el perrito mira había un perrito ahí que nos está asustando huequereques y acá estamos grabando los huequereques de 2015 huequereques de 2015 Entonces de acá vamos a empezar Pero ellas no son huequeriques Yo no hay huequeriques Acá va a empezar a hacer esto Porque son casas nuevas Niño, rata Pero si acá estoy en tu cara Pero si a mí no me gusta Y tú ¿Escucharon? ¿Ve? Ahí están los huequeriques 2015 2015 Vamos, vamos Seguimos caminando ¿Escucharon los huequeriques? No importa No importa No importa Un huequeriques 2014 O sea, que importa Rata Tata Tata Después vayan a terminar Chao No 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 O la O... Núñate No Núñate O